El Presidente del Comité Cívico, Dr. Luis Fernando Camacho, denuncia que el Gobierno quiera suspender las elecciones generales del 20 de octubre. Como volvemos a repetir, es una gran sospecha que tenemos. Creo que la duda está sembrada en función del actuar de este Gobierno. Primero, está claro de que siempre se minorizaron nuestras medidas, las que eran pacíficas y son pacíficas. No solamente se minorizaron, sino se burlaron de todas las medidas, sean marchas, paros, huelgas, plantones. Y resulta que ahora ya les preocupa la movilización del 10. Entonces eso manda un mensaje claro de que en su momento no les molestó y a partir del 10 sí les preocupa y van a militarizar el país. ¿Qué quiere decir? No es un mensaje de intimidación al pueblo ni para que haga las medidas. Es un mensaje de que están queriendo anunciar que puede haber algo para hacerlo y justificar la posible suspensión. Acompañado a ello, las declaraciones de la Presidenta del Tribunal Electoral donde dicen que por resguardar el proceso eleccionario, una incoherencia total, vamos a repartir el material 10 días antes del proceso. Si el 20 es el proceso, 10 días antes sería el 10. Nosotros anunciamos hace un mes que las medidas empezaban el 10. ¿Por qué lo hacen el 10? El mismo objetivo, buscar generar que haya un escenario del cual se refleje una supuesta confrontación y que quieran tener la excusa de suspenderlo. Finalmente, el cerco a Santa Cruz es muestra clara de ello de que el paro nacional, pero sin embargo, solo quiere cercar Santa Cruz. Y esa es la tercera vez, ya sabemos qué pasó la última vez que cercaron. Hubo sangre, hubieron muertos. Entonces, lo mejor es que no solo quieren suspender, quieren buscar culpables, hacer ver un culpable. Y eso es lo que nosotros no vamos a dejar, lo vamos a denunciar porque eso es lo que quiere hacer el gobierno. Cuando nosotros dijimos que de ser necesaria por la renuncia de un tribunal, por cuestiones de fecha, tenía que modificarse la fecha del proceso, estábamos dispuestos a hacer, dispuestos a hacerlo por nuestra democracia. Jamás dijimos suspensión. Y eso hay que tenerlo bien claro porque nosotros tenemos que asistir a la fiesta democrática de los bolivianos que es nuestro proceso eleccionario. Para que se entienda el tipo de comunización en la Bézca, si se puede suspenderse en la Bézca. Todo lo que significa Bolivia, decidir al paro nacional indefinido en la ciudad de La Paz. El único departamento que anunció no participación fue Potosí por una cuestión de que estaban haciendo unas pedidas regionales y ya llevaban paro de 72 horas. Y Santa Cruz que dijo que no podía comprometerse con esa medida porque yo solo tenía un mandato por la Asamblea de la Cruzeñida que era un paro nacional de 24 horas. Que yo tengo que someterlo a la Asamblea y que al mismo tiempo de someterlo voy a proponer a la misma Asamblea para que se considere que esa decisión sea llevada a un cabildo en octubre. ¿Se podría pedir también que se suspenda para llevar quizás a hacer unas elecciones sin tipo de movilizaciones quizás? No le entiendo a su pregunta. ¿Se podría pedir a la Asamblea que no sea parte de este paro nacional de Santa Cruz o paro indefinido en todo caso para que se lleve hacia adelante las elecciones sin ningún tipo de movilizaciones para evitar que más diga que esto no es...? La Asamblea es magna y toma sus determinaciones. El presidente lo que puede hacer es proponer alguna idea que tenga, dar una propuesta, pero no puede decidir. Quien decide es la Asamblea son los 24 sectores y en función de ellos se va a definir cuáles son las medidas, si se dan o si no se dan. Esa es una situación que solamente puede pronunciarse la Asamblea. Anunciarle que todos los sectores de nuestra institución están dando el respaldo. Hoy día tenemos la visita de los profesionales y tenemos la visita del sector juvenil. Ellos están aquí presentes coordinando las actividades del paro, dando su apoyo a esta medida del 21 de agosto. Y en ese sentido, pedirle al pueblo cruceño de que se pliegue esta medida al pueblo boliviano. Bolivia debe parar. Debemos reflejar a los bolivianos ese mensaje que necesitamos llevar al mundo de unidad, democracia, libertad y respeto a nuestro voto. Agradecidos por la Federación de Profesionales y el sector juvenil que conforman parte de nuestra institución por estar acá y por dar ese apoyo a este movimiento grande que nosotros estamos haciendo por todos los bolivianos. Muchas gracias, Juan Carlos Lípez. Buenos días a todos los presentes, queridos presidentes. Como usted lo manifestaba, la Federación, como parte integrante del sector 18, del directorio del Comité Procentralista, viene a darle total respaldo a las medidas que han decidido tomar respecto al cumplimiento y al respecto a la Constitución y al resultado de lo que hacemos eso. Lamentablemente son medidas que no favorecen a nadie pero que lamentablemente tenemos que hacernos luchar. En ese sentido, los profesionales en general, a través de diferentes colegios que pertenecen a la Federación, cumpliremos el paro pacíficamente pero con la convicción de que lo estamos haciendo en pro y en beneficio de todos. En primer lugar, muy buenos días a la prensa y a todos los presentes. Aquí en la Casa de la Juventud, parte del sector juvenil del Comité Cívico Procentracruz. Estamos acá para ratificar nuestro apoyo a lo que es el paro cívico nacional de este 21 de agosto y hacemos la invitación a toda la población a hacer respetar su voto, a manifestarse y protestar, como siempre lo hemos hecho, de manera contundente pero también de manera pacífica. Felicitamos al Comité y en especial a nuestro presidente, Luis Fernando Camacho, por las gestiones que está realizando en pro del 21-F y en pro de la libertad de todos los bolivianos. Estamos seguros que... El diputado Edgar Montaño indica que su persona habría denunciado que el Comité Cívico está confabulando para que no se lleven a cabo las elecciones y que solo se beneficien los partidos que el presidente del Comité Cívico Luis Fernando Camacho ingrese para gobernar por la fuerza. Yo he denunciado con mucha anticipación que los comités cívicos están confabulando, están complotando para que no se lleven a cabo las elecciones y que los partidos políticos de oposición al cual se presenta el señor Camacho quiera entrar a gobernar por la puerta. Se van a autonombrar y esto lo que está diciendo es para camuflarse el mensaje que quiere dar, es decir, para echarnos la culpa a nosotros. Eso es falso. Ellos fueron los que contrataron a una consultora en Estados Unidos, estoy hablando de esta consultora de Arhors, ellos fueron los que enviaron una nota hacia Estados Unidos, hacia un senador, Ted Menéndez, para que se inmiscuya en asuntos internos de Bolivia. Este diputado, presidente de la Unidad Parlamentaria, lo denunció y están en ese plan de desestabilización. Hay que decirlos claramente con nombre y apellido y los responsables son los presidentes de los comités cívicos.